Hola a todos que tal, bienvenidos amigos de youtube, yo soy el creador oficial de este canal, pues su espacio, bien hago este mensaje, vale para hacer un comunicado donde voy a ser un poco distante en cuanto a los videos a que me refiero con esto, a que voy a subir tal vez de a un video cada 2 o 3 dias, ya que la inactividad del canal me preocupa un poco no voy a dejar de subir videos, eso si, no parare, voy a seguir subiendo videos, obviamente por ahi ya no puedo transmitir en vivo porque me restringieron esa opcion por lo del productor, ya que yo, como mencionia en un video, subio una pelicula, el cual, esto tenia contenido un poco fuerte y tenia copyright, vale, entonces, este, nada las cosas, pues, iran fluyendo tal cual, y nada, solamente da ese, ese pequeño aviso eeeem, tambien me preocupa un poco porque cada vez que subo el video, me aparece un aviso de que el video esta oculto o es privado cuando el video esta en publico si alguien me ha podido ayudar con eso, se los agradeceria mucho, y, y bueno, em, pues, de mi parte seria todo era, solamente lo que les queria comentar, de mi parte seria todo, no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar, y bueno, yo soy el señor youtube nos vemos en el siguiente video, hasta la proxima